1, 2, 3, ¡Va! 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 1, 2, 3, 4, ¡Va! 1, 2, 3, ¡Va! 1, 2, 3, ¡Va! 1, 2, 3, ¡Va! Está contento. Está contento porque me dio esa responsabilidad a mí, la verdad, y bueno, yo estoy muy contento porque no lo fallé, la banda va bien, se armó esto y la verdad... ¡Está genial, la banda está genial! Bueno, ¿qué tal los comentarios, Juan? Muchos los comentarios que están en las redes sociales. ¿Les piden temas? nos piden, ayer tuvimos con Marisa Bali alguno más de algunos se habrá enamorado Marisa Bali, si, vino se sacó fotos con nosotros, estuvo compartiendo nos pidió que saquemos cachaca el tema de ella bueno, para la próxima nos preparamos y armamos algo la verdad que increíble la cosa que nos está pasando que se comunique los cantantes de Volcán para hacer algo con nosotros la verdad que es increíble qué hermosura bueno, Julio y a los chicos antes de despedirnos, hoy es el día ayer fue el día internacional pero hoy en todo el mundo para las mujeres ¿qué nos podés regalar para despedirse de nosotros y de tu visita a Mitre? que te agradecemos muchísimo impresionante las viralizaciones que estén todos acá, que no entraran en la radio y que hayan venido hasta acá y bueno, les vamos a regalar entonces como una flor una cumbia muy conocida eso también queremos explicar nosotros, como dijo el ministro cada situación, un acto formal hacemos marcha por supuesto porque eso era por ahí el comentario de la gente, no tienen que hacer las canciones patria nosotros hacemos canciones patria pero por supuesto, actos formales tenemos que ir a los desfiles nosotros estamos siempre trabajando con la banda de la policía que también hace muy bien su trabajo así que yo creo que esos comentarios por ahí sí, son gente que realmente ¿dónde sacan las coreografías? a los muchachos que... sí, tengo coreografías mambrín este... mambrín vino de Las Vegas estuvo a Las Vegas claro, estuvo a Las Vegas Narela está en la escuela de Laura Fidalgo o sea, son chicos... ah, Narela también mirá vos y el rubio este... este es un actor este es un bárbaro este estudia actuación en teatro mirá, qué maravilla chicos, realmente los felicito de corazón son increíbles este aplauso para ustedes realmente y antes de despedirlo de Mitre que estamos transmitiendo en vivo y en directo vamos a hacerle este regalo a todas las mujeres en su día bueno, muchas gracias a vos, Julio muchas gracias Julio de corazón ustedes chicos, son increíbles increíbles, vamos vamos como la flor con tanto amor me diste el cor marchito me marcho hoy yo sé perder como me duele como me duele como me duele co jodita y比Io! me sea懈 que me dove que me dove que me duele como te son vap liste o no yo quiero decir quiero mi derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!